Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Queremos informar que el día de hoy venimos de hacer un recorrido durante todo el día del terminar la bandera, donde fueron además multados cuatro líneas de transporte terrestre. Todo esto debido a irregularidades, aprovechándose algunos de estos inoscrupulosos por la temporada vacacional. Igualmente estuvimos temprano en Central Madagirense y ahora nos encontramos acá en todo este bulevar, en el centro de Caracas, en la esquina de Marrón. Queremos informarle al país que acompañado como estoy de más de 400 fiscales que van a dispersarse por todo el país, que están haciendo su pasantía, están, digamos, todo lo que han venido aprendiendo en teoría, haciéndolo acá en pasantía, en esta auditoría que estamos haciendo en Caliente, donde hemos visitado 58 locales en este bulevar y hemos encontrado una cantidad de irregularidades y de especulación. Parte de esta guerra económica que tenemos que derrotar.